Para ti, somos cerca del Perú ¿Cuánto quisiera que fueras como antes de perderte a ti? Pero tengo la fe sincera de volver a verte junto a mí ¿Cuánto quisiera que fueras como antes de perderte a ti? Pero tengo la fe sincera de volver a verte junto a mí Si un día te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado Que no puede haberme un día que tú vuelvas, un día que me digas perdón, me he equivocado Si un día te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado Que no puede haberme un día que tú vuelvas, un día que me digas perdón, me he equivocado Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Juega, Chepito Vuelve otra vez Si un día te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado Porque no puede haberme un día que te vuelvas, un día que te digas perdón, me he equivocado Si un día te marchaste, si un día me olvidaste, si un día me dijiste que todo había acabado Porque no puede haberme un día que te vuelvas, un día que me digas perdón, me he equivocado Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe, la fe sincera que vuelves a mí Yo tengo, yo tengo, la fe, la fe sincera que vuelves a mí